Hey, tú que estás viendo esto, quédate hasta el final de este video que voy a hacer un sorteo y tú tienes que enterarte cómo ganar, así que quédate, no te vayas por favor Hola, soy Loli Miris, que vas con Bandami y sean bienvenidos a este nuevo video Yo soy Diego Villacín Melenas de El Terror de Nadie porque hoy estoy con mi novia Hoy tenía planeado subir otro video que era un sketch pero no lo pude hacer porque no lo pude grabar así de simple ya que me dio tortícolis, ¿saben sobre eso? ¿entenderán? También quiero empezar desde hoy a sacar el mejor comentario de mi anterior video así que no olviden comentar, el mejor comentario de mi anterior video fue este Parece tímido el Marcos pero responde todas las preguntas del Diego ¿Saben en este nuevo video? que la verdad no pude grabarlo en mi casa porque tenía que viajar entonces voy a grabarlo viajando, es un preguntas que he evadido todas las preguntas que alguna vez me preguntaron y me hice loco, no respondí hoy las voy a responder, así que bienvenidos, bienvenida Bienvenidos Bájate Bájate tú Así que vamos a empezar, a ver primera pregunta, viendo al frente sin chocarse, sin matarnos porque yo tengo una carrera por delante Por favor si ven esto no hagan en sus casas, no lo practiquen ¿Qué pasó con el otro chico que salió en Chimbuster? Supongo que se refieren a Daniel porque de Mateo sabemos bastante, es un drogadicto Mateo De Richard también sabemos bastante, se dedicó al canto, aquí hay una foto de él cantando recientemente Es también conocido como Fausto Miño Daniel resulta que se hizo gay y se casó con su marido No, Daniel trabaja en el... No les voy a decir en donde porque ya le andaría a joder No, no iban a molestar Anda con ya segundo memo creo, no sé Daniel te deseo lo mejor Siempre le veo al Daniel cuando voy a pagar el plan de celular Yo creo que Daniel pudo haber sido un gran actor Y creo que Daniel debió haber sido más de lo que nosotros hicimos, hicimos, ¿no? O hacemos Porque él era el más chévere de Chimbuster, la verdad yo en esos tiempos valía folder Deja de lanzarme pelos ¿Cuál te dijo que ya no quiere que grabes con el cuy y luego te pedió que quiere ser un querubí? La persona que me dijo eso, ya bueno, ya se solucionó ese problema porque ya hablé con él Y no le quiero hacer quedar mal y les digo que es solucionar la cosa, no vayan a decirle nada Porque si es buen tipo, ¿no? Creo que se le fue un poco ahí de la mano lo que dijo Pero es el señor Smith Benavides, fue él Deja de meter, cizaña Fue el señor Smith Benavides y ya está todo solucionado, solucionado con él Ya hablamos, ya arreglamos y ya Pero fue él, cuando hablamos le dije ¿Por qué dijiste eso? Debiste haber pensado y ahora no vengas a pedir ser querubí ni nada, ¿no? Pero ya hablamos, se solucionó y no, no le vayan a decir nada ya Es buen tipo, mejor apóyenlo que ha vuelto a hacer bastantes videos Full chéveres Es una pelea como las que tiene todo el mundo Siguiente pregunta Viendo al friend, sin chocarte Demostrando que tienes la licencia profesional Estos son los taxistas de nuestro país Puedes hacer dos cosas a la vez, solo las mujeres, por ejemplo ¿Qué ropa interior traes? Ropa interior Ok, hoy estoy usando... No Ah, sí Adiviné No es que hayas visto en otra ocasión No, nunca ¿Por qué ya no se llevan tan bien con el Cuy? Antes eran para todo lado ¿Dónde te llevas? No, sí, a ver, tú cuéntales cómo nos llevamos Sí Nos vemos Rara vez, porque viven lejos Exacto, a eso voy Antes les voy a contar la historia así clarito El Quique antes vivía en la Tacunga porque estudiaba en la Tacunga Yo de ambas a la Tacunga me hago 20 minutos Ya puedo ir a verle, podía ir a verle antes tiempo pasado Así, faster Pero ahora el men se salió de la U por dedicarse a YouTube y estudiar otra cosa Le felicito por eso, te quiero mucho Cuy Pero ahora vive en donde viven sus padres y eso es lejísimo desde en la... Pero bueno, no es que no nos veamos con Quique Hablamos todos los días, hacemos llamadas, video llamadas Hablo más con el Quique que con mi novia, creo yo Sí, mamá Así que relax, relax, relax Nos llevamos bien con el Quique Si no que viven la ver Dale like si tienes un amigo de esos que le quieres mucho pero vive lejos y es imposible la ver ¿Cuándo vuelven a hacer un video juntos como a Chimposter Show? Es un poquito difícil esta pregunta porque el... Richard vive lejos de mi casa Pero bueno, con Richard podríamos juntarnos porque al final estamos en ambas Y grabo con el Richard, a veces grabo con el Richard Pero con el Daniel, el Daniel está trabajando más ocupado De rara bestia en un día libre Y con Mateo, Mateo está en Quito estudiando, está estudiando periodismo Se vuelve difícil juntarnos Yo siempre he querido que vuelva Chimposter Les manden un video de Instagram TV, lo dije Pero no se ha podido, no se ha podido dar Les extraño mucho Heladito, heladito, heladito Aquí regalan helados para que vean como está la economía del país Increíble, regalan helados Heladito, 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 heladito Ah no, esto ya leí, perdón Chuta, ni leer Estos son los periodistas que están pariendo mi país Ah, cállate Buenas tardes Que ponga el algo Tú estudias algo, te dedicas a algo Y se puede vivir de YouTube Yo anteriormente trabajaba en una radio Y eso era como que un fijo Actualmente Ve hija de Meructes No vas a mandar eso en el video Te va a mandar todo Ah, sí Sí se puede ganar de YouTube Hay que ser honesto No es tanto Pero sí se puede vivir Y sumando con algunas marcas Y además que yo ahorro He invertido en ciertas cositas Para que mi dinero se mueva Porque si no, chuta ¿Cómo? Sí se puede Pero sí es difícil Como todo trabajo es difícil Y en serio Respeten todo trabajo Porque hay gente que Ya porque trabaja en una cosa que no parece tan bien Ya le subestiman Ya está tan mal A mí me han dicho que Ay, de YouTube no se gana nada O me preguntan ¿Qué eres? ¿Youtuber? Ah, no trabajas Así, cosas así Entonces Hay que vago Hay que vago Y la verdad es que no O sea, me tocaron sacarme a veces la puta Pero sí se puede Y entiendo que todos los que trabajan Les va bien es porque se ha sacado de la puta En fin ¿En qué parte de Quito vives? Dime las calles Y el color de la casa Vivo En la Luis Cordero Y 10 de Agosto En un edificio celeste y blanco Piso 9 La puerta es la de la izquierda Porque hay dos departamentos En ese mismo piso Y si quieren entrar Solo meten una tarjeta por la chapa Y se abren nomás El guardia no pasa desde las 3 Así que pueden ir tranquilamente No, mentira Esa es mi dirección antigua De cuando vivía en Quito Y trabajaba allá No vivo ahí Idiotas Estúpidos No me van a poder ir a ver Como me baño Y me lavo el huevo ¿Qué pasó con tu papá? O sea ¿Cómo les explico de mi papá? Mi papá dejó de vivir conmigo Desde que tengo uso de razón Entonces Yo le trato como él me trata O sea No somos nada Si él no me trata como hijo Yo no le puedo tratar como padre Entonces le respeto full Gracias a Dios Tengo a mi mamá Que es 4x4 Esa mujer es Increíble Trabaja Cocina Plancha Lava Hace todo O sea En serio yo Mamita si estás viendo esto Te amo Y agradezco a Dios Que Tuve la mamá Que Nunca me hizo Sentir la falta De un padre ¿No? ¿Cuándo nos presentas A tu novia Un video Tag de la novia? O sea Aquí les estoy presentando A mi novia Pero 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 Obviamente El tag de la novia Va a ser otro video Que saldrá Yo que sé De aquí en unas dos semanas Porque la próxima semana Ya tengo un video Que voy a subir Así que Paciencia Lo voy a hacer Y Y ya Lo voy a hacer ¿Cómo fue la primera vez Que te la jalaste? A la Al huevo La primera vez Que me jale Que me la jale Fue Chuta Fue bien raro Fue una vez que Yo si sé Cómo fue Sí porque le conté La primera vez Que me la jale Fue una vez Que Mi mamá Perdón mami Que está escuchando esto Mi mamá se compró Uno de esos delfines Que Que hacen masajes Y yo me puse En todo el cuerpo Y dije ¿Qué pasará Si me pongo en el huevito? Entonces me puse En el huevito Y Chuta Me hizo cosquiz Y de ahí Luego En ciertas conversaciones Que tiene uno Con sus compañeros De 11, 12 años Comenzaban a hablar Ya de la paja ¿No? Y Un día dije Ah entonces Lo que sentí con el delfín Fue La paja Y entonces fui Y intenté en mi casa Después como De un año Yo que sé De probar No practiquen esto Después de De lo del delfín Pasó como un año Y hablábamos con mis compañeros Entonces ya decidí Agarrar al cíclope La siguiente pregunta Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos ¿Por qué no grabas Con el Julio Pani? ¿Por qué no grabo Con el Ike Chuchas? Una de las razones Por las cuales No grabo Con el Julio Y que chuchas Es porque El meni es bien raro La verdad Richard Quique Le han dicho Para grabar Y El man siempre Me acuerdo que una vez Al Richard se le hizo el loco Al Quique no sé Y la verdad Creo que tiene sus razones Creo que es un estilo distinto Y yo respeto mucho Alguna vez Si le dije Para grabar de frente Y quedamos en grabar Pero yo también No le volví a decir Si fue mi culpa O no sé Pero bueno Si he querido grabar con él Creo que alguna vez Hubo problemas Por algo que dijo Pero ya todo está bien También hablamos con él Creamos un chat grupal Con el Quique Hablamos con él Y todo quedó en orden Respeto para el man Fue y es Para mí Uno de los mejores youtubers Del Ecuador Así que Saludos Julio Y siempre que nos vemos Conversamos Nos saludamos Es bien chévere Julio Ok Siguiente pregunta No les voy a responder Esta pregunta Les voy a responder En el video Que voy a hacer Con ella En el tag de la novia Ahí les voy a responder Si Annalie es taxista O no Así que les dejo Con la duda Solo esta pregunta No les voy a responder Porque va para otro video ¿Por qué te fuiste De Coca-Cola FM Y por qué querías Dejar de hacer videos En YouTube? A ver Me fui de Coca-Cola FM Porque Primeramente había Un poco de problemas En mi casa Y como entenderán Yo soy el único varón De la casa Y me tengo que volver Para Ambato Primeramente Segundo Algunas cosas Estaban pasando En Coca-Cola FM No me estaban gustando Pero más fue La primera razón Que les digo Pero la segunda Es de esa De que ciertas cosas Ya no me gustaban Richard también renunció Estaba yo solo En Quito Además Tenía otros proyectos En mente No me daba ganas De hacer ciertas cosas Y el tiempo No me daba Por el trabajo En Coca-Cola FM Se me cruzaban las cosas No había tiempo Para hacer videos Fue una época Que no hice muchos videos La verdad Pero todo bien En Coca-Cola FM Aprendí muchas cosas Muchas experiencias Norman El que era mi jefe En ese tiempo Full chévere Muchas conversas Muchos consejos Y que Diosito Les bendiga A toda la gente En Coca-Cola FM ¿Por qué Querías dejar De hacer videos en YouTube? Alguna vez Pensé en dejar De hacer videos en YouTube Y fue porque La verdad No me sentía ya Tan animado Como antes Tuve algunos problemas Con YouTube Con Facebook Algunos que me siguen Saben cuáles son Nuestros problemas En otros videos Les contaré Deja de ruptar Pero Por suerte Hay otras motivaciones Que me han llevado A volver a hacer videos Con muchas ganas También le agradezco A Kike Que cuando le conocí Encontré a alguien así Super fresco Que estaba entrando en esto Y recordé como yo era Cuando inicié en esto Entonces volvió Las ganas de hacerlo Volvió el amor Por esto Y no podía olvidarme De ustedes Que siempre me han apoyado Desde un principio Y Ya estamos aquí Haciendo videos Normalmente Videos chibres Y ya Y bueno chicos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Todas las respuestas Medias íntimas Medias rebuscadas Así que Denle like Este video Suscríbanse Y Y Tengo una sorpresa Para ustedes Voy a hacer el sorteo De este vaporizador Que viene a ser Un tabaco electrónico Voy a hacer el sorteo En mi Instagram Así que vayan a mi Instagram Denle like A mi última foto Y síganme Y también síganle A la Nali Vasco Arroba Nali Vasco Síganle 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 Más videos con ella Próximamente Y adiós Nos vemos pronto En el próximo video El próximo video Va a ser el video Que iba a subir hoy Pero por mi torticolis No pude subir Besos Chao Para elante Boom Para el lado Ahora todo el mundo Como chicle Pegao 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 Si la nena quiere más Pues más le guarda Sacude la cadera con el Si la nena quiere más Pues más le guarda Sacude la cadera con el Pegao Socoo Como Pegao Pegao Pegao